Con la entrega de un detallado informe respecto de las actividades desarrolladas en Tarapacá, se realizó la primera sesión conjunta entre el delegado presidencial para la reconstrucción y los integrantes del Consejo Regional. El encuentro fue calificado como positivo porque permite diseñar la continuidad de las actividades de la emergencia en forma conjunta. Se abre una nueva etapa en la relación de la delegación presidencial con el CORE. En lo personal, sin duda alguna es importante un diálogo. Agradezco mucho la invitación que me hicieran. El esfuerzo que he hecho en el primer periodo de mi ejercicio ha sido justamente con las autoridades ejecutivas para resolver ejecutivamente los problemas básicos de la emergencia y la transición. Lo que buscamos son técnicas constructivas, que es un poco lo que se ha presentado en esta mesa, para posteriormente realizar una nueva presentación y emitir un informe en el cual hagamos un levantamiento de todas las dudas y inquietudes que hayan presentado, lo cual me parece perfecto. Las críticas de los consejeros estuvieron siempre dirigidas a la falta de diálogo, demora y carencia de información de parte del delegado presidencial en torno a recursos, medidas, plazos, así como los beneficios para los damnificados. Hay algunas cosas que sí nos dejan un poco conformes, que tienen que ver con materia de vivienda. Efectivamente hay muchas medidas para poder entregar beneficios a la gente que sufrió los daños del terremoto. Pero también hay muchas dudas respecto al desarrollo económico que le he planteado, se lo dije con respecto al puerto, al desarrollo turístico de la región, donde no escuchamos intervención y lamentablemente al suspender la sesión no pudimos tener la impresión. Más vale tarde que nunca. Yo rescato la preocupación por generar viviendas de emergencia de calidad, aunque tardes, pero rescato la calidad de esta. Me gusta que se fije el detalle respecto de la dignidad de las personas que van a pasar ahí, a lo mejor un buen rato. Hay montos de emergencia, primero que es un 5% a nivel regional, un 2% nacional, un 4% destinado a los fondos municipales, que son platas extras, por eso se llaman de emergencia. Lo importante es que nosotros queremos saber, establecer con claridad en qué han sido gastados estos montos y también establecer una carta GAN, saber hasta cuándo no es verdad ir a durar esto. El delegado presidencial dijo que habrá transparencia informativa con todos los actores regionales, dando respuesta también a críticas de consejeros que pedían su salida. En el pedir no hay engaño, ¿no? Y es parte del ejercicio de la democracia, que algún consejero pueda pedir eso, habrá que determinar cuáles son los fundamentos para pedir aquello. Finalmente, como lo dije al comienzo de la exposición, le quedé o rendir cuenta a la Presidenta de la República, que es la que me ha designado, y sin perjuicio de aquello, vamos a desarrollar todos los esfuerzos de comunicación e información con la comunidad, primeramente, que son los beneficiarios y los damnificados. En la misma jornada, el CORE recibió una amplia información de la Fiscalía Regional en torno al denominado Plan de Intervención Delictual, diseñado para aplicar en el casco antiguo de la ciudad. La mejor coordinación del sistema de cámaras de vigilancia que existe en la ciudad, pretendemos apuntar a ciertos delitos que son los que generan mayor temor, como los robos, como el microtráfico de drogas. Entonces, ese es un tema que queremos exponerle al CORE. Si bien existe un sistema de cámaras, creemos que es insuficiente, y que obviamente se hace necesario potenciarlo, y queremos sensibilizar al CORE porque sabemos que son ellos quienes disponen de los recursos necesarios. Antes de la intervención de Fiscalía, la sesión debió suspenderse temporalmente, por un incidente generado por comentarios del Seremi Luigi Oca, que fueron denunciados por el consejero Felipe Rojas. ¿Se siente con una espalda muy grande? ¿Se siente con una espalda muy grande que pueda hacer lo que quiera? ¿Es el problema? ¿Ha sido funcionario de todo el gobierno con una espalda muy grande? ¿Le pedimos, por favor, la abeja? ¿Hasta cuándo? No, pero, fíjate, la corte, la hace. Yo creo que por eso la política no avanza en este país, por tener dinosaurios de la política. Esa es la palabra. Consejeros, se suspende la sesión, se llegará el informe a la mesa, pero con respecto a todas las consultas que se realizan.